Y vamos a rezar el Ave María en doce idiomas, a nuestra Madre, a nuestra Santa María, la Virgen. Español Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Portuguesa Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Chino Mandarin Inglés Hey Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your form, Jesús. Holy Mary, Madre de Dios, raise for us sinners, now and at the hour of our death. Amén. Italiano Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Francesca Que vos saludos, marqués, pleines de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, el fruto de tu vientre Jesús, el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Croata Is drago mario, milos tipuna, gozpodim sobun blagos lobena, tine Jesús en ama, y blagos lobet, plodut trobet, goye Isus, is beta mario, maiko bocha, molizanas gresdike, sada y naxasos martinashe. Amén. Alemán Ciudad Amén. 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 Amén.